Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz Pues si chicos, ya estamos aquí, cuarto aniversario de Kill Wars 2 Los que me sigáis por Twitter sabréis que este es el primer vídeo, voy a hacer dos sobre el cuarto aniversario El segundo va a ser un especial, voy a intentar hacerlo muy 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 trabajado Voy a intentar trabajarlo mucho y como estoy con exámenes y demás preparando los exámenes y tal No voy a tener el tiempo suficiente para subirlo esta semana y posiblemente la que viene tampoco Entonces, es un proyecto en el cual pues digamos que la primera quincena de septiembre puede que lo tenga terminado pero lo vais a tener Entonces, ¿para qué es este vídeo? Este vídeo es obviamente para coger el regalo que tenemos aquí El equipo de Kill Wars 2, enhorabuena con motivo del aniversario de la creación de tu personaje Y en reconocimiento a las heroicas hazañas que has llevado a cabo en Tyria a lo largo de este año Queremos hacerte un regalo, gracias por jugar a Kill Wars 2 Vamos a recoger el regalo, obviamente vamos a entrar aquí en el, digamos en el inventario de los locos Porque este inventario está, es muy caótico Y vamos a abrirlo a ver que nos viene este regalo Muchos ya sabréis el regalo, lo habréis visto por Twitter y demás Pero esta vez lo vamos a ver aquí en directo Tenemos un logro, vamos a ver primero el logro, ¿vale? No tenemos aquí logros, era el logro de historia, no, logros... Bueno, está aquí, es el... En héroe, cumpleaños, 4 años, uno de tus personajes tiene más de 4 años Y por ello nos van a dar la bolsa de mochila y cartero de aniversario Haz doble clic para escoger una mochila exclusiva Inspirada en una de las 5 ciudades y recibir un cartero de aniversario Lo primero vamos a ver el contenido del regalo Pergamino para subir a nivel 40 Tenemos dos potenciadores de cumpleaños Tenemos una bolsa de tintes jubilosos Donde tenemos los de Taimi, sombríos, del rey loco Aquí dejadme en los comentarios que es lo que a mí me interesa Cuál es el que más dinerito se le puede sacar para venderlo O cuál es el que vosotros consideráis más bonito a la hora de juntarlo con las armaduras Y tendré, tomaré yo luego una decisión, ¿vale? También tengo que decir, si habéis aguantado ya esto que más o menos será medio vídeo Hay un concurso, chicos, hay un concurso al final Así que estad atentos porque yo de vosotros me quedaría para ver qué sorteo y qué podéis ganar Y tenemos una tarjeta de cumpleaños Gracias por estar con nosotros todos estos años Y nos dan 5.000 de karma Vale, pues vamos a abrir el regalo importante que es el cumpleaños de 4 años Lo tenemos aquí, vamos a quitar aquí los tintes Y abrimos esto y tenemos Cartero de aniversario Que no vamos a poder verlo, a ver si luego podemos verlo de incógnito Y luego tenemos Aparato de ratasum Vamos a ver cómo son las mochilas estas ¿Se puede poner sola la mochila? No, no se puede Aparato de ratasum Vamos a ver el motor de Ciudadela Negra Esta también está chula No, no me termina A ver, he visto las fotos Esta quizás es la más cómica De linde de divinidad No, no, tampoco me parecen de lo más Wow Bueno, esta es Char Bueno, de Holbrack No Char, madre mía Char es la de Ciudadela Negra A ver qué diferencia hay Y luego tenemos la de la arboleda Que quizás es la que más me gusta Y posiblemente sea la que me quede Porque viene con las maripositas Entonces seguramente me quede con esta mochila Aunque no sea la más Bonita de todas Ni la más grande Pero seguramente me la quede por la animación Me parece una animación chula Y luego tenemos aquí Donde estaban los carteros Donde se miraban los carteros Aquí, madre mía Los carteros Si es un esto me come Eh, exaltado A ver si lo tenemos por aquí No, pues habrá que Entrega de correo en forma de confeti Este no es, ¿no? No Habrá que verlo luego Cuando se desbloquee Me parece muy raro Que no esté por aquí El esto para verlo Y bueno ¿Qué tenéis que hacer Para participar en el En el concurso? Pues lo que tenéis que hacer Es lo de Lo que a mí más me gusta Tenéis que escribir un relato Con vuestra anécdota más divertida Más emotiva De uno de estos cuatro años Que habéis estado jugando En Guild Wars 2 Me interesaría que no fueran inventadas O que si lo son Pues que os lo ocurréis de verdad Eh, van a haber dos premios ¿Vale? Uno es de un código de 400 gemas Y otro va a ser De un huevo miniatura De mini pet Y más adelante Habrá otro sorteo ¿Vale? Esto quiero ver la gente Que quiere que esté interesada Y si hay mucha participación Habrá otro sorteo Con otro código de gemas Así que Eso es lo que hay que hacer Simplemente escribir un relato Eh Y yo elegiré Los que más currados Estén Y los que realmente más me gusten Así que darle al coco un poco Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!